Hoy, 5 de junio, estamos conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente, donde Colombia es el país anfitrión. Y desde acá, desde Cundinamarca, región que progresa, con nuestro gobernador Nicolás García, estamos haciendo el lanzamiento del concurso de proyectos ambientales. Invitamos a las ONGs ambientales, a las juntas de acción comunal, juntas de asociación de usuarios de acueductos, a las instituciones educativas, a los comités interinstitucionales de educación ambiental, los IDEAS, para que se inscriban con todas las iniciativas bonitas en residuos sólidos, manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos, uso eficiente y ahorro del agua. Estamos premiando proyectos de innovación en estas dos modalidades. Los invitamos a participar y a que celebremos todos desde nuestras comunidades cómo podemos optimizar nuestros recursos naturales. Una invitación de Cundinamarca, región que progresa.